Si yo que tuve a mis hijos con un padre, mira cómo me salieron. ¿Qué se le va a poder pedir a un chamaco criado por una nana? Por muy buena que sea, no. Tú lo estás abandonando sin excusa y lo sabes. Y tú, Rutila, lo mismo se puede decir de ti. ¿Vos qué estás haciendo aquí? Tiene información sobre mi hija Esperanza. Pues, ¿puede qué? ¿Puede qué? Jorge. A ver, Esperancita. Parece que finalmente decidiste con qué bando quieres compartir tu vida. Tuve que soltar a Dalvio Navarrete y a la Tata Guerra. No teníamos nada en contra de ellos, en realidad. Yo creo que vamos a tener que acelerarlo todo. Ya no podemos esperar más. No tiene ni idea, mamá, cómo me reenca... verla aquí haciéndose la madre sufrida, cuando lo único que quiere es andar de golf atreccionándome como mis enemigos. ¿Quieres que te saque, ching... para que veas que no te quiero aquí? ¿Y tú no entiendes que a mí me vale madre es que no me quieras aquí? No me voy a ir hasta que aceptes que vea Isidro. Vea, mamá, y perdón me pide la traidora. ¿Perdón? ¿Perdón yo a ti, Aurelio? ¿Y tú me has pedido perdón cuando me has traicionado? Eres un animal. Estoy hasta la madre de tus humillaciones. Agarra a mi hijo como pasaporte para entrar a esta casa. Una araña es mejor que tú, Mónica. Ya cállate la boca, Aurelio, cállate. ¿Qué no ves que ya estoy... Yo ya estoy muy vieja para esto, por esto. Me quiero ir por esto. Váyase, ma. Ni crea que le voy a arraigar para que se quede. Si no se quiere quedar por sus nietos, pues mucho menos por mí, ¿verdad? Nada más que antes que se vaya, asegúrese de que esta perra se haya ido. No le vale madres que me esté traicionando. No le vale madres que me está. No te preocupado. ¿Dónde estás? En México. Pero quiero verte. En unas horas estoy por allá. Ok. Filemón. Patrón. Como en unas tres horas va a estar llegando aquí Mónica Robles, ¿ok? Quiero que la trates como una princesa, ¿estamos? Lo que usted diga, patrón. ¿Cómo llevamos el tema del fugitivo? Nada. Y mire, don Tony, para serle sincero, tiempo que pasa, pues tiempo que se alejan las posibilidades de encontrarlo. Miren, aquí está la foto del sopilote. Ya tengo gente buscándolo. Y va a aparecer. Nada más es cuestión de ponerle empeño. Pues pónselo, Filemón. Pónselo, es tu trabajo. Oye, mi capi. Vamos al aeropuerto de Toluca. Ahí recargamos para cruzar el charco, ¿eh? ¿Qué pasó, mi niña? Siéntate aquí, mira, no te espantes, no muerdo. Oye, vitaminas. A esta niña se la llevan al EFE para que estén con su primo. Ya está. Y descansa, mi niña, porque luego te voy a ocupar, ¿eh? Se te ven los ojos que has pasado un chico de cosas. Y con mi sobrino, pues, demostraste que eres ley. El Víctor se ganó mi confianza y mi lealtad. Entre otras cosas, ¿qué debe haberse ganado como para que quisiera retirarse contigo, pues? Eso también se te ve en el semblante. Y la verdad, pues, no sé de qué te veo cara. ¿Quién habla? El sopi y vitaminas. Ajá, te hicimos en el infierno preparando el carrón para una carnita asada, panzón. Prefiero el cielo con el señor. Habrá chances, San Pedro. El sopi está vivo, patrón. El sopi, míralo. Oye, pregúntale si quiere chambear, que si quiere irse a España con nosotros, es que íbamos a ocupar un chico de gente, ¿eh? ¿Ya viste? Como diputado, ya te acomodaste, güey. ¿Dónde estás? Mira, ahí párate en Plaza Galerías, en circuito. Ahorita una troca por ti. ¡Sale, panzón! Eso, vitaminas. Hay que reclutar más gente y mientras estemos en España, que el Isma se encargue de armarnos un p... ejército bien incap... ¿Eh? Está blanco. Eso, güey. Pase. Perdón. No, está bien. Pasa. No, nada. Venía a decirte que... que en cuanto podamos nos lanzamos a ver lo de Nazareno ya están a punto de besarte. Le van a hacer mucha falta, mis niños. Entonces, ¿por qué los abandonas, abuela? Yo no los estoy abandonando a ellos, mija. Pero mírame, así como estoy, yo no les sirvo de nada. Yo ya no quiero seguir sufriendo, ya. Ya sé de venirme a vivir unos meses contigo. A ver si así aprendo cómo. Mira, mija, lo mejor más adelante, cuando me sienta, mejor regreso para ver cómo estás, ¿sí? Porque ya vi que traes algo atorado ahí dentro, pero no me lo vas a decir, ¿no? ¿Qué va? Ay, abuela, me conoces muy bien, pero confórmate con saber que pienso igual que tú. Esta es una vida de porquería. Me voy a ir a tomar un tequila. ¿Me acompañas? Sí, abuela. Vamos, vamos. No, no, es una pequeña cantidad, Magro, es suficiente para detenerlo e interrogarlo. Llévenselo. No, 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 esperen, esperen, esperen. Tengo contacto directo con el presidente de la República. A ver, no quieren que él se entere de todo esto, ¿no? A ver, me puedes suelter. No se estás amenazando. Dijiste que tienes acceso al presidente. Adelante. A lo mejor él te saca de todo esto. Me explique, Magro. Trabajo con una persona cercana al presidente y esta persona era su amante. No queremos armar un escándalo de todo esto, por Dios. Soto, pire la esperanza. Estás haciendo negocios con un general narcotraficante y no me digas que no, pero te escuché perfectamente lo que estabas diciendo. ¿Qué pasa? ¿Estás lavando dinero a él? Si dejas de gritar te lo puedo explicar, no estabas hablando de nada legal. No, no, yo no puedo arriesgarme a que me maten por delatar a Aurelio. Entiende, Esperanza, si yo mañana no me presento con un acuerdo contigo en Los Ángeles para girar una orden de captura en Interpol. Juan Carlos, ya se lo dije antes, usted me cae bien y le deseo suerte en la búsqueda de Casillas, el muerto. De hecho, por esta información tan valiosa que le he dado, si le aparece cuando lo encuentre, me llama y me dice dónde está, ¿ok? Si es como usted dice y me lo llego a cruzar, a lo mejor sigo su consejo y le meto una bala en la cabeza. No se preocupe mucho por su hija que con esas nalguitas que ustedes le dieron la supo hacer y se cuida muy bien la cabrón. Pues ahora sí como que me agarraste en curva, morra, pero yo creo que estás un poquito confundida, ¿no crees? No. No, no estoy confundida esto. Esto viene desde muy adentro y que me perdone mi esposo que tanto quise y quiero, pero yo veo lo mismo en tus ojos, ¿sí? Voy por el sopi, patrón. Dale, ahí estamos. Lo único que quiero pedirle de verdad don Aurelio es que me deje quebrarme al que se echó al Víctor. Créanme, cuando le digo que soy buena para esas cosas, lo digo en serio. Está bueno, eso lo vemos después. ¿Sabes qué? Voy a ocupar que te vengas con nosotros para España. Algo me dice que ya las cosas no van a estar fáciles y pues vamos a ocupar de tus habilidades. Cuente con ellas. eso. Ule, mi sopi, ¿ya te decía muerto? No andaba muerto, andaba deparrando el vato. ¿Qué onda? Usted irá para que soy bueno, patrón. Pues, para lo que sabes hacer mejor, sopi. ¿Ya viste que uno siempre vuelve al lugar donde empezó? Bienvenido. Ya tienes experiencia y eso está muy bien, compa. Porque en cuanto volvamos de Europa, nos vamos a encargar de ajustar cuentas con los enemigos, ¿estamos? Cuente hasta con mi última bala, patrón. Eso, sí me gusta, sopi. Póngase cómodos, pues, vámonos. Madame, había olvidado comentarle que un empleado de la seguridad me pidió oposición para su esposa en lo que fuera. ¿Has visto a alguna mujer a mi servicio? Ciertamente no, Madame. No me gustan las mujeres, tienen muchos secretos, no confío en ellas y yo soy el mejor ejemplo, así que dile al señor de seguridad que le busque trabajo a su mujer en otro lado, pero que si tiene hijos varones, que serán bienvenidos, ¿correcto? Muy bien. ¿A dónde vas? A la escuela. ¿Puedo o debo quedarme encerrado gracias al trabajo de traficante de mi madre? Vete. ¿Vos puedo, Mabel? Por cierto, me gusta más Mabel que Ninón. me salió más caro, qué bonito, ¿no? ¿Qué bonito, Bueno, muchachos, aquí estamos llegando en tiempo para tener noticias a Aurelio cuando llegue. Tranquilandia, doña Eunice, que todo va a salir bien. Además, ustedes todas están escultadas por dos varones, ¿o no es así, viejosuta? Pues, este par de señoritas no harán tanto daño como la prima que tengo en Colombia, pero tienen lo suyo. yo supongo que don Aurelio llegará con armas junto con la gente que viene, ¿no? Pues, supones bien, rey, porque Aurelio siempre está en primera, mi amor. Hombre, es que mi Aurelio es el primerísimo, cariño. ¿Mi Aurelio? Oina es. Ay, mamita, te estás metiendo en camisa de once varas, ¿oíste? Buen provecho, doña Pilar. Le voy a pedir un favorcito. Manténgalo bien ocupadito, así lo vemos menos. Ahí estamos, arre, compa. Vele llamando tu contacto en Canarias y dile que ya estamos llegando a su radar para que nos den pista. Ah, y acuérdate de usar el nombre falso, ¿eh? Vamos a entrar así como si nada. A huevo. Este avión tiene mucha autonomía de vuelo. No va a haber ninguna bronca, no te preocupes. Nada más vamos a llenar el tanque y de ahí nos lanzamos a volar bien bajito para que los radares no nos detecten. Acá tienen otro sistema, pero yo los conozco todos. Me la pellizcan todas. ¿Qué? Ahora entiendo por qué lo llaman el señor de los cielos. ¿Quieres quedarte a guachar a ver cómo te riza esta madre? Pues me da un poco de miedo, pero confío en sus habilidades, don Aurelio. ¿Por qué miedo? Pádele lo agarrido. Nomás no toques nada, ¿eh? Ponte el cinturón y tú tranquila y yo nervioso. Sí, amor. Está bien chilo, verás. Ya hay un coche esperando, señora. ¿Tú le mandaste a pedir? No, es gente de Pastrana. No me esperaba este comité de bienvenida. ¿Cuál comité? ¿Esta tontería de nada? Quería tener esta atención contigo. No te sentí bien cuando hablamos por teléfono. Parecías un mar revuelto. A ver, cuéntame, ¿a qué tanta tormenta? Pedazos de pasado que se vienen contra uno. Aurelio. Aurelio. ¿Y entonces qué me propones, Mónica? Porque no sé si quiero tener tratos con alguien tan ligado a él. Pero en fin, te escucho, tengo curiosidad. Voy a ser clara contigo, Tony. No me pidas que te entregue a Aurelio porque no lo voy a hacer. Pero tampoco te voy a entregar a ti con él. Quiero que seamos socios, pero de verdad, una alianza entre tú y yo. Y quiero que me ayudes a recuperar a mi hijo. Y a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato. No. No.